Este fin de semana estuvimos corriendo en Paraná. Un poco complicado, empezamos con la lluvia, pero el domingo terminamos muy bien. Bien, bueno, lluvia y neblina. Sí, lluvia, el domingo en la mañana mucha neblina, y se tardó todo, pero por lo menos pudimos terminar bien. Bien, bueno, le contamos a la gente que ya desde arrancando, en realidad finalizando el 2013 y arrancando el 2014, te estás de lleno en el TZ. Sí, sí, ya el año pasado corrimos tres fechas, y ahora empezamos de lleno ahí, y bueno. Bien, bien porque terminaste en un muy buen puesto este fin de semana. Sí, bien, porque rompimos la racha de que no llegamos, ya la carrera pasada en San Jorge pudimos llegar, y esta carrera llegamos y trajimos trofeos. Trajeron trofeos, buenísimo, qué gran incentivo. Sexto lugar, Ale. Sí. Bueno, el domingo todo fue a la mañana, pero solamente es por única vez ese horario. Sí, sí, fue a la mañana, terminé temprano para ver el Mundial. Bien, ¿cuántos autos hubo en el 128? Hubo 12 autos. 12 autos, así que quedaste bien a la mitad. Sí, sí. Bueno, Ale, ¿cómo estás viendo la categoría? ¿Cómo, si te fuiste ya corrigiendo cosas, o si estás moldando en cuanto a lo que es esta competencia? ¿Hay otros chicos o sos el único? Acá en San Carlos soy el único, y ya le vamos agarrando la mano al auto, al motor, ya yo también me voy agarrando la mano. Bien, porque hay diferencia del karting al auto. Sí, sí. Pero, ¿qué es lo que más te gusta? Y por ahora, el auto, a esta hora. El auto. ¿Con quién estás trabajando, Ale? El motor me lo hace Cerato, el chasis Mbappá, los amortiguadores Albre, la caja Juan Gutiérrez, y le quiero agradecer a todas las publicidades, que por el hecho puedo correr, y todos los que vienen a la piña los viernes, y todos los que pueden ayudar. Obviamente. Es algo que te gusta muchísimo. Sí, sí. Ale, ¿cuándo es la próxima carrera? El 8 y 9 en Paraná de vuelta, en otro trazado. En otro trazado. ¿Nunca fuiste a correr ahí o sí ya? Ya corrimos la carrera anterior que fue en San Jorge, y la anterior corrimos en ese trazado. En ese trazado. ¿Y? Y nos fue bien, vamos a ver ahora la próxima. Bien. ¿Cuál es la expectativa, Ale, para vos y para todo el equipo, más allá de ser el primer año, se apunta a qué, o se apunta a más? Se apunta a llegar lo más adelante posible y sumar puntos. Ese es el objetivo. Y experiencia. Seguramente. Por ahora, el TZ es a lo único que van a apuntar. Sí, sí. Por este año, por ahora, al TZ. Al TZ, exactamente. ¿Por qué elegiste el 128, esa categoría? Y decidimos pasar del karting, decidimos pasar el 128, ya que mi papá le hizo la jaula y todo eso, y trabajamos todos nosotros. Seguramente, toda la familia. Sí, sí. Ale, felicitaciones. Bueno, muchas gracias.